Yo creo que estaríamos ya grabando. Bueno, bienvenidos a Extremo Centro, seguramente el panel más equilibrado y con perspectiva de género en un 7 de marzo. Cinco tíos con barba. Víspera del 8 de marzo, además. Huele a polla este podcast. Pero bueno, vamos a asumir que la calidad de nuestros argumentos nos va a permitir aludir al sujeto universal independientemente de condiciones de género, raza y de ideología, creencias. Solo creo en las verdades parciales, no creo en el sujeto universal, con lo cual me da la m. ¿Sois subjetivistas? Yo rabiosamente. Desde el año pasado, o sea, desde la pandemia. Soy negacionista y subjetivista. No, os pregunto al resto, ¿sois subjetivistas? ¿Cómo que es subjetivistas? A ver, que defina primero Diego, ¿qué es eso? Y luego ya nos sumamos. No, no, el que ha hecho la pregunta tiene que definir qué entiendes por subjetivismo. Y a partir de esa definición nos movemos. ¿Creéis que hay verdades universales ahí fuera que son independientes de la percepción? O sea, que son más relevantes que el relato de la persona. Perdonadme, es que tengo que desconectar esto que si no voy a estar haciendo ruido todo el puto rato. Perdonadme. Ahí viene y más. Bien, bien, bien. Aristoteles. Venga, va. ¿Somos aristotélicos? En responder esto se tarda un cuatrimestre. ¡Venga, joder! ¡Con 500 años! Yo le leo a un garrocho. No, quiero decir, es que es una pregunta demasiado amplia. Tienes que acotar más, Pedro. Quiero decir que sin algo de platonismo no se puede vivir, pero solo con platonismo tampoco. O sea, que al final, si no te fías de tus sentidos... No sé, siempre me recuerda... Me recuerda al chiste de Perik, que está muy olvidado Perik, pero tenía los chistes maravillosos. Y tenía uno que decía, el mal absoluto no existe, pero joder, lo que es el relativo... Oye, no, pero... A ver, esto venía a cuento a que hoy aquí venimos a hablar de transiciones. Algunos hemos pasado una pequeña crisis existencial durante este COVID, así que no vamos a ahorrarnos las de los demás. Ampliamente documentada. Joder, semana tras semana con un podcast, o sea... Tuiteable, tuiteable. Una crisis tuiteada. Hay dinastías egipcias que están menos documentadas que tu crisis. O sea, para Chiqui ha tuiteado su crisis hora por hora. Esto es para los extraterrestres, esos de inteligencia artificial, cuando vayan a analizarnos. ¿Vosotros habéis pasado alguna crisis? Porque la de Jorge más o menos la conozco, ¿no? Pero la de Jorge Sanmiguel la conozco. La de Bustos, la intuyo, porque alguna vez hemos hablado, él ha transitado de un conservadurismo, yo creo que basado en una fuerte ascripción religiosa. La de Ricardo, sé que es inexistente, o sea, es decir, nunca ha sufrido ningún tipo de duda. Y se ha mantenido como una piedra. Ayer por la tarde, esa foto que has compartido, sentí duda. Pues nada, amigos. Aquí estamos parando este capítulo. Espero que no confundáis el sonido con lo que estáis viendo. Los del podcast, espero que no os llame mucho la atención este corte, que se verá más fácil en vídeo. Pero bueno, lo importante es que este capítulo que estaba grabado el domingo 7 de marzo, pues perdió rápidamente vigencia el miércoles. El miércoles en el que se anunció la moción de censura en Murcia. Generosamente los invitados se ofrecieron a volver a grabar el domingo 14 de marzo. Diego Barrocho, que tenía un compromiso previo, y a quien quiero agradecer que dejara la posibilidad de que otra persona ocupara su lugar, pues se disculpó. Y se sumó Chapo Balazá, a quien veréis a partir de ahora. Claro, evidentísimamente, las reflexiones que estáis escuchando están realizadas, las que vais a escuchar a partir de ahora, están realizadas antes de que el Gobierno de la Nación sufra una crisis, porque Pablo Iglesias se presenta como candidato a las elecciones autonómicas por la Asamblea de Madrid. Esto, pues nada, se os pide una pequeña indulgencia a los generosos oyentes de Extremo Centro para que nos permitáis que los análisis que estáis escuchando ahora, y que intenta ser un poco más de medio y largo plazo, porque hablan más de proyecto, hablan más un poco de lo que entendemos que puede ser el futuro de esos proyectos alternativos a esas líneas de ataque que veréis desarrollarse en la conversación subsiguiente, y que ya, ojo, venían ya adelantadas en el podcast del 7 de marzo, que esa es la virtud. Espero encontrar tiempo para recortar algunas de las intervenciones del domingo 7 de marzo, que sí que creo que tienen un valor clarividente, especialmente las de Ricardo Calleja, que llegó a definir muy adecuadamente esas nuevas líneas de conflicto ante el Gobierno sanchista que pasarían a ser las comunidades autónomas y los ayuntamientos, como demuestra evidentísimamente el comportamiento del lunes del señor Pablo Iglesias, futuro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Dónde están a día de hoy los conflictos? ¿Dónde están a día de hoy las líneas de defensa? Si es que se quiere hablar en esos términos. Y un poco cuáles son las síntesis, que yo creo que es el... en lo que debe a día de hoy un intelectual que tenga vocación de interpretar mínimamente la realidad política española es en ofrecer una lectura a futuro, que yo creo que es un poco lo que todos necesitamos. Nada más, os dejo con ese capítulo grabado este pasado lunes, perdón, domingo 14 de marzo y nada más, espero que lo disfrutéis tanto como disfruto yo conversando con invitados a quienes no quiero dejar pasar la ocasión de agradecerles su generosidad. Señores, un placer, os dejo con... y esta vez sí, con el capítulo de Extremo Centro sobre... dejarme leerlo... Proyectos alternativos para una España después de Sánchez. Empezamos a grabar. Os digo, son las nueve y media, para que no nos pasemos mucho de hora, que todos tenemos compromisos, vamos a ponernos como... Aclaremos que compromisos mañana por la mañana. Sí, pero es que yo ya me conozco, entonces vamos a ponernos una hora y media, si os parece, ¿vale? Y así no... Yo me obligo también a condensarme, a mí mismo, a sintetizarme, a hacerme denso... Y compacto. Chapu, yo voy a confiar en que nos estás oyendo, sobre todo por tu mirada. Sí, sí, eso lo lo oigo. Pero, ¿los pájaros también nos oyen? No, ahora estarán empezando a dormir. Es que para los que no lo sepáis, Chapu es amable poseedor de 30 pájaros. Bueno, sí, por ahí andará. Pensaba que era un modo de hablar de los hijos, los pájaros, los... Te quiero iniciarme en el arte de la ornitología, me tienes que enseñar, Chapu. ¿Quién, quién? Yo, yo, yo me quiero comprar pájaros también. He tenido peces solo en mi vida. Peces. Sí. Y al cabo, los pájaros vienen de los peces, ¿no? Bueno, todos venimos de los peces. El pájaro es apasionante. ¿Pero qué pájaros tienes? Pues yo tengo... Es que no, es que no, es que no, es que no sabéis lo que... O sea, no, o sea... Estamos abriendo aquí un melón. Estáis abriendo el big fucking melón. O sea, puede... Chapu puede estar hablando durante pájaros, y que maravilloso, ¿eh? Que yo disfruto mucho. Pero que te llevas un pájaro, como vayas a su casa, vamos. Te enjareta un pájaro, pero como está mandado. O sea... No, no, no. Hablamos, Chapu, hablamos de eso. Oye, no. Yo quería comentar... Tineros, verdecillos, verderones... Canarios. Canarios. Canarios timbrados españoles. Qué bueno. Con perdón. Oye, ahora que ya llega Jorge San Miguel. Bueno, este... Para los que no lo sepan, es la segunda edición de un podcast que se quedó viejo casi al instante. Porque durante esta semana, para las tres personas que no lo sepan, Jorge San Miguel y yo hemos perdido el empleo. Hostia, ¿sí? Date por enterado, Jorge. No, sabéis el arquetípico momento de que te enteras por OK Diario o algo así. De que te has quedado sin curro. Pero bueno. No, yo tengo que decir... Nosotros habíamos grabado... Chapu, tú vienes en sustitución de Diego Garrocho, ¿vale? Ah, muy bien. Que es... Tenéis los dos ojos azules. Él es un... Bueno, Diego es más guapo. Bueno, tampoco lo diría. Pero no ha corrido San Fermín. Exactamente. Son edades distintas. Son targets distintos. Tú tienes una belleza más tipo Bruce Willis y la de él es una cosa de esta como más andrógina de los años 90, de aquellos jóvenes actores un poco afeminados y tal. Pero no... Pobre Diego. Es que no está. Joder. La gente tiene que aprender. Habéis venido. Fallas las llevas. O sea, fallas las llevas. La próxima vez vente al podcast. No. Entonces, es que habíamos estado hablando hace una semana sobre representar adecuadamente el continuo sociológico de la no izquierda en España. Y los análisis que en este caso eran muy sensatos. Algunos de ellos yo espero que se reproduzcan otra vez hoy aquí. Como que envejecieron un poco mal. Dado que el miércoles yo de repente veo abro el WhatsApp y veo Ciudadanos no disparen. Está presentando una moción de censura en Murcia y yo escribo a las 10. Levanto mi gozo y brindo por el genio que se le ocurrió presentar una moción justo el día y a la hora que hay un Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid. Que sabéis que el requisito para disolver la Asamblea es que pase por el Consejo de Gobierno. Pues a la hora y el día que hay Consejo de Gobierno se lo he probado a alguien. Cráneo privilegiado. Cráneo privilegiado. A las 10 y 38 a las 10 y 38 lo dejé por escrito porque dije luego va a aparecer a las 10 y 38 que fue cuando lo vi. Si lo hubiera visto antes lo hubiera dicho antes. Dije elecciones en Madrid. Bueno. He visto que me he puesto la chaqueta de las elecciones ya. Sí, sí, sí. Bueno. Más allá del del tránsito que a cada uno nos adorne a partir de ahora en las generales de la ley. Las generales de la ley es que todo parece indicar eso abre un panorama a nivel autonómico a nivel nacional que yo creo que se requiere de una de un cierto análisis de en qué momento nos encontramos de aquí a partir de ahora respecto de bueno de ese espacio político que venía configurado de una manera y que ahora parece que se va a configurar de otra. Nada más señores analicen. Bueno nos vais a dar el pésame ¿no? Sí bueno esto no oye a mí me interesa escuchar sobre todo a Chapu porque a Jorge bueno Jorge seguro que hay cosas nuevas que decir de esta semana pero Chapu es el que no ha hablado todavía en esta tertulia Bueno pero ¿tenemos que comentar el suceso o no? ¿sabes? porque estamos aquí o sea hablar de este asunto es como ver qué vamos a hacer el año que viene ¿te ha resultado sorprendente? ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo viviste Chapu? Bueno pues o sea Ciudadanos claramente contraprogramó un acto que teníamos de la fundación de Lidia al cual yo iba al cual tú ibas a venir al cual Jorge iba a venir que aprovecho por ejemplo que para decir que esta semana Jorge Bustos va a firmar una columna magnífica en el Instituto Juan Belmonte acerca de de los toros y nuestra civilización pero dicho esto yo de pronto escuché esa mañana el tema de Murcia y yo creo que es un poco eso ¿no? ¿qué pasó? ¿qué estabas haciendo cuando vemos un hongo nuclear elevarse sobre el centro derecha de español y ahora cuando dices que qué perspectivas y tal y esta yo creo que todavía no ha llegado a la gran onda expansiva de este asunto porque cambia totalmente todos los todos los contrapesos y en realidad no sabemos lo que va a suceder yo lo viví con mucha sorpresa o sea yo creo de verdad yo he aprendido a creer en el largo plazo del pensamiento o sea de las decisiones de los políticos ¿vale? o sea yo estoy harto de que me digan no 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 pueden pensar tan a largo plazo o sea en el mundo de la opinión está establecido yo creo que por gente perezosa el lugar común de que los políticos son gente que bueno que está ahí y hace cosas y le salen bien o le salen mal ¿no? y yo creo que hace un tiempo que estamos viendo un nuevo modo de pensar a largo plazo no sé si a largo plazo pero pensar en un plan B y C aunque sea a corto plazo entonces yo he aprendido a pensar en ese momento en ese esquema y cada poco me vienen y me dicen no hombre no, no no piensan tanto a largo plazo y yo ya aviso o sea al que me lo diga le abro la cabeza ¿vale? porque estoy harto de que esto se cumpla ¿no? por eso me sorprendió mucho esta decisión en la que yo no entendía absolutamente nada ¿y ahora ya lo has entendido? bueno ahora tengo tengo sospechas sí, sí tengo sospechas de joder pues tengo sospechas o sea no dejes que la estupidez explique mejor que el maquiavelismo cualquier acto que al final es la navaja de oca pero es una jugada maestra que es como otra aquellas jugadas maestras del secesionismo jugada maestra jugada maestra o el plan acordaros del plan de Trump yo creo que en este caso yo de verdad yo creo que en este caso la decisión de Ciudadanos de convocar la moción de censura de Murcia creo y es una creencia fundada en informaciones y en mi propio parecer periodístico que creo que es una jugada mucho más amplia que iba mucho más allá pero es que me parece igual de estúpida o sea no creo que Ciudadanos fuera a encontrar nada en las faldas de Pedro Sánchez pero absolutamente nada por muchas razones y al final pero como es estúpidamente amplia lo que amplía es la estupidez de la jugada ¿no? ¿quieres decir? claro yo creo que es equivocada pero es que además no sale ¿no? pero creo que responde en este caso a otra de las tomas de decisión fundamentales de todas las organizaciones que es cuando se dice algo hay que hacer y el algo hay que hacer es la antesala de todos los errores o sea cuando la gente dice oye es que algo hay que hacer es cuando decir en ese momento hay que quedarse quietos que nadie levante el teléfono que día a día haga absolutamente nada porque estamos en un momento crítico vamos a meterle la pata hasta el pescuezo y luego efectivamente el plan sale mal es decir yo creo que hay hay muchas hay muchas cuestiones hay o sea es un error caleidoscópico de pequeños errores ¿no? de a mi entender uno de ellos es pensar que la gente puede ser Sánchez ¿no? es decir que tú te puedes conducir en la vida y en la vida política por el paradigma de Sánchez es decir que hoy estás aquí mañana estás allá y no pasa nada porque Sánchez lo hace y tú puedes Sánchez tiene detrás una cosa perdona déjame es que Sánchez tiene detrás una cosa que se llama el PSOE y el PSOE no es el PSOE no es un partidín no el PSOE es el partido es el partido claro claro o sea a efectos de control de los medios del sistema de opinión de recompensas y castigos de personas afectas a una militancia como si fuese algo más allá que un o sea es una religión que es una religión sustitutoria pero es verdad Pedro pero yo creo que es una es una iglesia limitada es una iglesia no pero si es cierto pero creo que es una explicación limitada o sea puede ser parte de la explicación pero hay una explicación que entra en el terreno de la magia o sea el sanchismo es una es una es una creencia que hace milagros y la gente camina por encima de las aguas es decir Sánchez es una especie de superhéroe o supervillano depende para quién que hace cosas que los demás piensan que pueden hacer o sea en qué momento Inés Arrimada se piensa que puede hacer una sanchada de este calibre la sanchada la sanchada pero escucha que a los políticos en el que el redondo se vuelve cuadrado pero si no siento cuadrado él cree que es redondo pero si no estás entonces claro entonces es una de las cosas es que a los políticos habría que decirles oye mira te voy a decir cuando tú pienses que puedes hacer las cosas de Sánchez créeme que no es decir les pasa como los niños cuando ven Superman que piensan que vuelan y salen del sofá y se abren la cabeza con la mesa de mármol es que Sánchez está hecho de un material político el personaje por lo que dices también del control del mensaje pero no es Sánchez yo estoy ahí con Pedro no es Sánchez tanto Chapu porque podemos caer también una especie de idolatría inversa no es Sánchez Sánchez sigue siendo el señor que ponía tuit diciendo ser malos chavales y la pizza está cojonuda sigue siendo ese personaje no ha habido una sola lectura desde ese tuit de ser malos chavales a hoy entre medias ninguna lo que pasa que por detrás tiene una cosa que se llama el poder el poder el poder mediático institucional los fondos europeos es decir tiene el poder y esto es un país que más o menos desde el marqués de Santillana a nuestros días se rige por la sociología del acaudillado ¿por qué Franco se murió en la cama? hombre ¿cómo no se va a morir en la cama? quiero decir que España no tiene tradición de nervio civil de intelectualidad digamos crítica sino que aquí la intelectualidad sea como decía Agustín de Fox estamos condenados a ir detrás de un cura bien con un sirio o bien con un garrote pero siempre vamos detrás de un cura que el cura ahora ya no sea la iglesia católica como lo fue durante siglos sino que ahora la clerecía la pastorea el PSOE da igual al final la actitud del escritor del pensador del votante del tertuliano respecto del clérigo de la iglesia sigue siendo la misma forma de sumisión y a veces se produce de forma efímera como acabamos de ver esta semana que surge alguna forma de laicismo rebelde que se atreve a decir que Dios no existe que el PSOE no es lo que dicen que es o que Sánchez no es lo que dicen que es o que tampoco la solución está en el extremo contrario pero son chispazos bengalas efímeras que chisporotean durante un par de años tres y se vuelven a fundir quizás este discurso es un poco fatalista pero no encuentro otra manera de definir ni mi estado de ánimo ni el de la nación en estos momentos creo que Sánchez ha hormado un país a su imagen y semejanza se ha convertido como decía David Jiménez Torres que me escribió el otro día se ha convertido en el espejo de los príncipes de España todo el que quiera ser político tiene que seguir las normas infames amorales del sanchismo y produce pues copias de los chinos tipo Carlos Cuadrado pero bueno pero él se ha convertido en ese modelo yo igual pienso que hay un renacimiento donde nos reiremos de estos tiempos en 2035 pero como en aquellos años se podía considerar que meter estas mociones de censura llegar al poder de esta manera decir que la centralidad consistía en apoyarse en los herederos de una banda que mataba gente en fin hay que hacer los presupuestos por el partido que había dado un golpe de estado como en esa época España podía considerar aquello la centralidad y la moderación bueno pues estamos en ese momento y hay gente que lo ve y hay gente que no y así es como yo lo veo yo creo que hay una manera de dinamitar de manera muy efectiva todos los cánones morales y todos los códigos de honor que han podido regir el comportamiento político al menos de un modo referencial ¿no? y eso creo que es importante y eso creo que es el sanchismo pero al final solo funciona para él pero puedo puedo pediros una cosa un ejercicio es que es que hay un tema aquí digo a efectos de reflexión de ofrecer una síntesis yo hay una cosa que me agota la he hablado este fin de semana con Jorge que es el uy 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 otra vez Sánchez haciendo de las chullas voy a enfadarme voy a escribir que mal tío yo estoy hasta los cojones ya vale perfecto oye no es que se han roto las normas vale ya está ya se han roto las normas ya lo sabemos llevamos dos putos años escribiendo que se han roto las normas y ahora llegan unos bobos que creen que ellos las van a romper mejor perfecto descrita la situación diagnosticado el hecho yo digo no no pero ojo que hay una cosa más no que no hay algo más es que el que estemos hablando o sea es fantástico el comienzo de la tertulia ahora el CNI te está deteniendo el CNI te está deteniendo la conexión a internet chapu tienes que repetir el argumento vale perdón lo que quiero decir es que es fantástico que que vayamos a hablar y comencemos esta tertulia hablando de Pedro Sánchez y del sanchismo moral porque yo creo que la gran falla o el gran defecto que tiene la operación de Ciudadanos que puede ser ingenua que puede ser equivocada que lo que queráis pero la gran culpabilidad es su ascendente sanchista es que Sánchez está detrás claro porque si tú le haces cualquier bueno pero es que Sánchez está detrás está ahí su figura su manera de hacer las cosas la reunión con 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 el secretario de presidencia la reunión con 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 Ábalos es decir toda esta todo este ascendente es fundamental porque ha llegado un momento en el que nadie se puede creer nada en lo que no es Sanchismo no hablo de no izquierda sino no Sanchismo todo lo que tenga que ver con él Sanchismo es que es que quiero hablar de eso es que quiero hablar de eso quiero hablar de eso quiero que nos enfoquemos ya vale ya conocemos el Sanchismo ya hemos dicho uyuyuy desde la moción del 2018 que como cojones era posible que se rompieran aquellos consensos yo lo que os pido y os lo pido de verdad como esfuerzo intelectual que es decir oye chicos yo pido síntesis hacia adelante porque es que esto de ser la esposa de Lot y seguir hablando en unas claves que sinceramente no son de la España de hoy ya está o sea es decir como volvamos otra vez a hablar de la España del 78 y de no sé qué la razón y la ilustración oye yo quiero muchísimo a Félix Dazú a Félix Ovejero a Fernando Salater se tiraron 20 años 30 años escribiendo artículos sobre el norte magnético al que debería apuntar la izquierda y en 30 años en la puta vida la izquierda apuntó hacia allí y yo me niego es que me niego o sea me niego la clave de toda esta historia la has dado que es lo del Sanchismo ya está bien con el Sanchismo el Sanchismo repente yo o sea no me jodáis o sea el Sanchismo el Sanchismo no es otra cosa que el PSOE que puede existir no hay otro PSOE pues posible si quiere tener una autonomía electoral y una autonomía a nivel nacional que le permita llegar a la Moncloa no hay otro y esto se vio ya desde la época de Zapatero ellos vieron que la única manera una vez que el Partido Popular era el partido de las clases medias fuera de los territorios históricos la única manera de tener gobiernos de izquierda del PSOE era apoyarse en los nacionalistas y esto es una hipótesis que se ha ido desarrollando en los últimos 15 años y que ha finalmente alcanzado el grado en el que está que es pactar presupuestos con Bildu con Esquerra donde el hecho de que hayan dado un golpe de Estado en Cataluña un año antes o dos años antes es una mera anécdota porque la dirección que va el PSOE que va en el sistema de partidos es esa es que la sociología cualquier análisis tiene que pasar por ahí porque si no nos pasaremos la vida hablando de figuras míticas y Sánchez redondo no hombre es que si no era redondo pues otro se iba a haber dado cuenta de que la única manera que tiene el PSOE de gobernar es esa la última vez que intentó gobernar con un atisbo de realismo de llegar al poder fue con un pacto de ciudadanos que no llegaba a los números voy a pasaros ahora a Jorge Bustos y a Ricardo Calleja la palabra ¿vale? pero es que hay que hacer hay que empezar también a empujar un poquito a la gente y lo digo o sea de decir oye ya está es que al final la crítica al sanchismo es un sitio cómodo joder pero claro lo que habrá que empezar a plantear perdón melancólico sobre todo ¿no? sí a ver cómodo y jodido quiero decir de perdedor de beautiful loser o sea oh es que yo pierdo aquí jugando con la nobleza bueno chicos yo lo que os digo es hay un continuo sociológico en España que a día de hoy está en shock y lo creo sinceramente está en puto shock porque ojo ahora la emoción le sale bien a Teodoro pero ojo como le sale bien y que consecuencias tiene eso a medio y largo plazo es la hostia y es la hostia ojo porque yo lo digo o aquí empezamos a hablar de reconstruir proyectos si es que hay proyectos de reconstrucción del continuo sociológico que representen adecuadamente esto de lo que ha hablado Jorge de las clases medias y que es lo que le piden las clases medias a sus representantes joder o si no lo que vamos a tener va a ser una maraña de partidos atrapaló todo y perdón lo digo o sea y de uniones mallorquinas flipadas con esteroides y claro a mí eso sí que me parece el drama último del país que la única manera de contestarle al sanchismo sea lo que dice lo que dice Chapu hacer sanchadas a ver quién hace la sanchada más gorda chico es que es que me cago en 10 porque además Pedro fijaos que es lo que Josu de Miguel muchas veces comenta que es el tránsito a una política plebiscitaria en la cual ya no hay esos grandes consensos ya no hay pactos entre caballeros ya no hay esa sensación de continuidad institucional por la cual se respetan esas determinadas continuidades y determinados procedimientos incluso que no están reglados sino que el que tiene la mayoría arrambla en el momento en que la tiene arrambla arrambla y cambia lo que tiene que cambiar lo que él considera que tiene que cambiar eso es la emoción de Sánchez y todo lo que viene pero es también la política en Cataluña desde hace una década es también el Brexit y eso es a lo que vamos vamos a una política de mayorías que en el momento en que tiene una mayoría mínima cambia lo que le sale de los cojones Gustos dale antes de cerrar la palabra Ricardo que todavía no ha hablado yo quería poner el corolario realista a todo lo que estáis diciendo a donde nos lleva todo esto a Isabel Díaz Ayuso quiero decir no se entiende el fenómeno Ayuso sino es como una réplica simétrica de una vamos a llamarle bases sociológicas liberales y conservadoras que están apisonadas bajo la apisonadora del sanchismo en unión con el populismo extranizquierda y con el nacionalismo que no tienen que no pueden enorgullecerse de nadie antes llamado Partido Popular o que no terminan de entroncar con Vox o que no ven a Vox capacidad mayoritaria real para galvanizar a 11 millones de votantes españoles y que se dan cuenta de que necesitan una bandera bajo la que cobijarse y eso lo ha entendido muy bien Miguel Ángel Rodríguez que es el digamos el rockbiler el Iván Redondo de Isabel Díaz Ayuso un tipo que tiene que nunca ha tenido miedo a mancharse para llegar al poder para que su candidato llegue al poder pero que repito la premisa es no tenemos miedo a mancharnos podemos estar haciendo papers sobre Isaia Berlín o podemos ir a la guerra contra el sanchismo con armas parecidas no con todas porque Isabel Díaz Ayuso no puede pactar con Bildu evidentemente pero vamos vamos con todo vamos con todo y hacemos y hacemos silogismos del tipo socialismo o libertad es decir vamos con todo y vamos a a conseguir que ya que no podemos llevar a Pablo Casado a la Moncloa de momento en Madrid no se entra ¿no? este es el esquema resistencialista con el que está jugando a mi juicio de forma ganadora Isabel Díaz Ayuso pero ¿por qué lo hace? Ayuso no era así hace un año y medio ni hace siquiera uno ahí eso se convierte en lo que es hoy porque la humillación a la que ha sido sometido el centro derecha no la extrema derecha no, no el centro derecha todo lo que está un poquitín a la derecha del sanchismo ha sido cósmica ha sido cotidiana ha sido inmisericorde y llega un momento en el que alguien hoy escribía Francisco Pascual en el mundo es decir la jugada de Murcia para Ayuso ha sido la foto de Colón para Iván Redondo efectivamente ¿por qué le pulsa el botón nuclear de la convocatoria electoral a Ayuso? porque se da cuenta de que está para sus bases está ofreciéndoles la fotografía de que el sanchismo viene con todo a por nosotros igual que la fotografía de Colón para las mentalidades progresistas de izquierdas supuso viene Francisco Franco otra vez a caballo y funcionó en las urnas podemos discutir si la sociología del español es más o menos sofisticada pero funcionó y en este caso las armas de Miguel Ángel Rodríguez son tan eficaces en el imaginario del centro derecha como las de Iván Redondo en su momento hasta el punto que es la única figura política española que ha ganado dos veces a Sánchez una vez durante la pandemia cuando Sánchez tuvo que hacerle un estado de alarma ad hoc porque los tribunales le habían tumbado un decreto que estaban calculados para fortalecer la candidatura de Illa contra Madrid en Cataluña bien y la segunda cuando tienen que poner a Gabilondo porque se les ha pillado el toro porque no se esperaba la convocatoria de elecciones de Ayuso para poder porque no les da tiempo materialmente hacer otro efecto Illa a buscar a alguien porque Margarita Robles se ha negado que se ha negado quiero decir que la gente acude en masa a una figura que no es Hannah Are que no es Margaret Thatcher todavía pero que se le reconoce coraje se le reconoce lealtad a unos principios muy pocos tres o cuatro pero defendidos hasta el final y se le reconoce resistencia frente a la maquinaria mediático-política que te destruye incluso en lo personal incluso en lo psiquiátrico incluso en lo más íntimo en lo familiar y ese coraje tiene premio como en su momento tuvo premio el coraje de Albert Rivera cuando se levantó en Cataluña contra el rodillo futbolista y como en su momento para la gente de izquierdas tuvo premio que Pedro Sánchez desafiara al felipismo Rubalcaba Susana Díaz a todo el mundo y él se autoproclamara el abanderado de los desheredados del Sol funcionó pues eso es Ayuso ahora mismo para el centro derecha y no hay nada más es una cosita más una cosita más que además me va a servir para pasarle la palabra a Galleja es el concepto de Madrid como rompeolas del sanchismo y la y a esto ya se la paso en bandeja a Galleja y como herramienta de defensa ante la autocracia a nivel nacional Galleja dale que si pues no estoy totalmente de acuerdo si resumo que es el sanchismo y la destrucción de esto de las reglas no escritas de nuestra cultura política y el asalto al poder y la exclusión de de las alternativas mediante esta gran coalición y que es Isabel Díaz Ayuso pues que yo creo que Jorge lo acaba de la acaba de clavar pero yo creo que en otro nivel digamos está que si queréis es un poco más imaginativo pero que creo que es real y lo hablábamos el fin de semana pasado y yo en cierto sentido me he visto como reivindicado al menos en la intuición ¿no? de que frente al frente al sanchismo honesteroids que viene con las ayudas europeas y que tiene y que Sánchez va a ir con el maletín nuclear a partir de ahora a todos sitios ¿no? dispuesta a convocar en el momento en el que en el que más le más le convenga y esto en fin pues es un análisis que mucha gente que mucha gente asume ¿no? y frente a esto la estrategia más razonable o sea lo que decíais antes ¿no? el único modo en el que el PSOE puede gobernar es este en el que está gobernando y por eso sea Sánchez o sea otro alguien va a acabar haciéndolo porque no hay mucho más margen ¿no? lo único que necesitas es alguien que tenga su manual de resistencia y que lo ejecute ¿no? pero entonces la pregunta es ¿y del lado del lado de la derecha o del lado de la izquierda llamadlo como queráis cuál es el no tiene por qué haber solo una manera ¿no? pero ¿cuál es la manera en la que puede gobernar la derecha en España? ¿cuál es la manera? Yo te voy a hacer ahí una enmienda y además yo que me llevo ya casi seis años dedicando la política bajo el paradigma este ¿no? de cómo gobernar de cómo llegar al poder de cómo ganar elecciones o como decía un amigo nuestro cómo salir a las elecciones a ganar o por lo menos a mejorar un poco claro pero candidato de Ciudadanos en Llanera grande grande pero creo que hay un paso previo que es que nos hemos olvidado o se ha olvidado la derecha durante treinta años pero bueno pero usted pero ¿dónde va? ¿quién es usted y dónde va? sí que quiere usted claro ¿qué representa usted? ni siquiera ya que que quieres en un sentido programático sino a quién representas de dónde sales o sea que no sea reactivo que no sea una opción meramente sino propositiva y esto que es ¿no? ¿os acordáis cuando cuando Carmena Carmena bueno que era una señora que era una operación para una señora que que era una juez de cierto prestigio y tal y con una trayectoria de izquierdas pero que bueno pues que era una persona que se podía interpretar la candidatura como una candidatura una candidatura personalista pero inmediatamente surgió esto que llamaban el desbordamiento ¿no? y que había un montón de porque tenía mucha vida por debajo que había mucha gente haciendo cosas mucho voluntariado mucha gente de asociaciones incluso del PSOE que se le pasaban y tal no estaría más de más ver en la derecha algún tipo de vitalidad porque si no al final esto que es y lo digo yo insisto viniendo de la última experiencia que es un partido como Ciudadanos que no deja de ser un partido en cierto sentido plataforma de una operación reformista para alcanzar el poder pero siempre digamos que desde arriba dicho sin ningún tipo sin ningún anónimo conspirativo sino sencillamente porque no respondía tanto a una cosa emergente desde la sociedad sino a detectar desde arriba determinadas tendencias en la sociedad y tratar de responderlas pero es una operación hecha más desde arriba y más de laboratorio incluso si se quiere pues mira una primera respuesta un primer agua ¿no? en este intento es la foto de Colón o sea la foto de Colón y el resultado posterior es verdad que todas estas cosas tienen mucho de coyuntural y que pero en fin el hecho es que se hizo la foto de Colón y ese continuo sociológico que llama Pedro no ganó y para mí esto creo que creo que hay que levantar acta es decir esa España de Colón como como vector político fuerte no existe o sea no es la España puede existir como gran consenso constitucional donde está el 70 75% de la población eso era antes pero ahora eso no existe ahí no hay nadie del PSOE por lo tanto sobre eso no puedes construir un país pero es que ni siquiera existe como mayoría con capacidad de gobernar en la nación española en general ya no te digo en Cataluña o en el País Vasco donde sencillamente desaparece por el desaguadero entonces si esa respuesta no es válida y esto bueno pues es un reto no solamente a ciudadanos lo es a la Vox lo es al PP o sea con estos con este con esto no llegas a la Moncloa y yo creo que ahora mismo sin embargo mi siguiente punto es que este es un punto desde un punto de vista táctico si queréis ahora mismo secundario o sea ahora Pedro Sánchez no lo va a sacar nadie de la Moncloa en la siguiente en la siguiente convocatoria electoral quiero decir ceteris paribus por supuesto pueden pasar mil cosas y eso en este sentido siempre hay que estar preparado para como Isabel Díaz Ayuso para hacerlo inesperado y poder ganar pero creo que la batalla del centro y la derecha del centro derecha es precisamente el defender o sea el ocupar y defender el poder territorial autonómico local y para eso asimilar interiorizar una realidad que el fracaso de la España de Colón también de alguna manera certifica que es que estamos en un país crecientemente confederal donde los electorados y sus momentos electorales y sus problemas y sus liderazgos pues no responden ya a la estructura ideal que nunca ha sido exactamente así pero ideal de un PP partido nacional con un mensaje único un líder único que en cada sitio tiene gente que repite lo que dice alguien en Génova solo que con un acento del sitio y comiéndose algo en la plaza típico del sitio pero vamos que un partido nacional etc eso creo que ya ahora mismo no existe creo que es imposible ahora mismo y que es mucho más importante darse cuenta de que cosas como lo de Madrid son la clave es el verdadero freno que todavía funciona a la expansión del poder del sanchismo pero todo es que no representa que yo creo que aquí está la clave es que no representa de la manera más fiel el continuo sociológico que debes o sea la única manera de resistirte a lo que viene como fuerza es que seas capaz de representar hasta el último voto que te quede sí sí pero claro el tema es que eso no lo haces creo que no lo haces con una fórmula nacional única exactamente donde todas las piezas encajan en una candidatura única que es el yin y el yang y dices no esto está funcionando mejor y creo que funcionará mejor y creo que operativamente en los próximos no sé meses años es más realista pero en fin en esto me puedo por supuesto equivocar es que en cada sitio donde hay convocatorias electorales poder territorial presupuestos problemas distintos liderazgos distintos asegurarte de que ganas y asegurarte y aquí sí que caigo un poco si queréis en lo que habéis criticado en esta especie de maquiavelismo sanchista pero que en el fondo es lo que ha dicho Jorge Isabel Díaz Ayuso es como una réplica que efectivamente no va a hacer todo lo que haría Sánchez pero tienes que estar dispuesto a convocar elecciones de modo oportunista si no quieres que Sánchez te lleve por delante y convocar elecciones de modo oportunista es un contradiós en el constitucionalismo o sea esto esto es un desastre pero yo te voy a pero es la única manera y igual que has hecho eso o sea lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso por necesidad y con reflejos esta semana pues seguramente en algún momento tenía que hacerlo yo déjame y seguramente en Andalucía habrá que hacer cosas o sea en cada sitio hay mi palabra es hay que encastillarse o sea tío junta a toda tu gente y y defiéndete luego vendrá el siguiente episodio pero de momento creo que ese es el episodio en el que este centro derecha se tiene que concentrar pensando más en clave confederal o sea que creo que en el PP esto ya existía o sea el PP gallego y de Núñez Fijo vive en un mundo confederal en sentido en sentido blando pero sí con su propia agenda con su propio liderazgo con su propio idioma con su autonomía respecto de lo que diga Madrid con su propio calendario electoral que esto también claro influye influye mucho en crear esa sensación de cosa aparte y creo que el PP tiene que el PP pero también ojo es que ahí es donde yo te hago una enmienda es que yo ahí te hago una enmienda yo por ejemplo Vox que están ahora dentro de un debate y que me parece razonable que lo tengan porque sabéis que en Vox está el rollo cuartelero de Ortega Smith por cierto que se va a casar de todo poco felicidades el rollo este Espinosa de los Monteros Rocio Monasterio Junque Yupis Escuela de Negocio y luego está el rollo Buxade de derecha agraria tractor vínculo con la derecha populista europea Salvini y el tractor y el diésel yo lo que sí creo es que esa potencia que tiene a la hora de representar por ejemplo la derecha agraria de despeñaperros para abajo y lo rural es un cambio sociopolítico de altísima profundidad es decir si de despeñaperros para abajo hay una capacidad realista dado que se viene una transformación económica profundísima en los próximos diez años en el sistema económico español con la desaparición de los motores diésel y con una serie de cambios que se están produciendo en torno a las ciudades es muy probable que no puedas representar salvo con liderazgos como el que habéis estado hablando de Ayuso o el de Feijó o el de es decir solo liderazgos en el tiempo de los Césares son capaces de coaligar a través de sí esa canalización y esa representación de la resistencia frente al poder que nos viene a joder a ver es que ahí hay una cuestión que yo creo que es decir tienen mucho vuelo esto que estáis comentando pero hay otro cambio en la política que recoge muy bien Díaz Ayuso y que creo que antes no existía o al menos no existía con la misma intensidad que es salir a joder al de enfrente a ponerlo negro sacarlo de quicio que es algo que recoge mucho culos que arden culos que arden culos de inducción no sé si conocéis el vídeo pero un saludo a Flug dale dale chapu perdona el de Flug solo no es centro centrado ni está ali ni casado no pero es que Flug tiene una obra anterior que se llama Díselo Reina que que pivota alrededor de justo esta idea que acabas de desarrollar que es la idea del enraigment mode que Ayuso los pone locos pone a caldo y eso hay gente a la que le hace feliz pero esto no lo ha inventado tampoco Ayuso ni lo ha inventado la derecha esto de nuevo lo inventó o lo trajo de nuevo encima de la mesa Sánchez venimos de una época en la que se supone que los principios morales que debían regir el acto político decían que tú tenías que contentar a todos todos tenían que estar contentos luego tenían que estar contentos la mayor parte del electorado de la ciudadanía aunque no fuera la tuya pero si beneficiaba el mayor número de personas y los hacía les hacía el bien pues tenías que poner en marcha esa medida después eso se recorta y dice bueno vamos a atender aunque sea menos pero que sean los nuestros pero vamos a intentar hacerlo de manera que no se cabree el de enfrente así podemos sumar algo en el de enfrente lo decimos de una manera no en realidad estamos haciendo algo que por el bien de todos por el de ustedes también etcétera luego llega el momento en el que a la gente le da igual enfadar al de enfrente y llega este momento sanchista en el que todas las decisiones en su configuración del fondo en la propia medida o en la manera de comunicar tienen que poner loco al de enfrente es decir que Sánchez hay un momento dado en el que está en el poder no bueno lo votan para que lloren los fachas exacto si lloren los fachas nombre a Lola Delgado en Twitter que no tenga más fiscales generales del estado de izquierda sino porque sé que esa es la es la que más jode más nombre a Lola Delgado porque quiero que sea ella y luego la autonencia y el sí es sí o sea lo que más puede cabrear a la derechona pues aparte esa cosa es a Franco en el helicóptero que no sé si cabreará o no pero bueno localizas en una tabla todos los inputs que pueden irritar más a la mitad del país efectivamente es lo que cuenta cuando cuando la caja de Franco le ponen una funda encima que parece un brazo de gitano de chocolate ¿entiendes? y lo retransmiten con 21 cámaras están poniendo a la gente a parir los están poniendo locos es decir todo tiene que tener ese impulso Ayuso tiene eso Ayuso los pone encendidos entonces sale la enfermera del Satch en la puerta del Zendal llorando porque te ha tenido que comprarse un billete de metro para zona B en vez de para zona A no sé no me acuerdo ya cómo era eso y entonces el tipo de no Sánchez que lleva pues un año y pico o dos años viendo como Sánchez ponía sus partes privadas políticas encima de tu mesa que estás comiendo te ponía los huevos sanchistas pues dicen hombre oye habéis visto que Chapu se o sea Chapu se transmuta en estremocentrista si 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 yo lo he tenido si si bueno no pero ojo es de noche ojo que si quiero decir una cosa respecto de lo que decía Calleja de encastillarse y yo lo someto a los Jorges yo es que creo que lo que o sea lo que Sánchez no puede jugar más que al ataque permanente ¿no? entonces porque es su manera de mantener también a su base activada la idea de no no se van a producir vamos a ir hasta la última frontera que es ganar Andalucía Murcia Extremadura Castilla-La Mancha o sea todo nada va a detener o nada va a tratar de pararse a decir venga aquí aquí hay un equilibrio que me vale que ese es el tema eso es lo que no es Sánchez y esa es la idea que yo creo que es virtuosa dentro del concepto del encastillamiento de decir que no tío que van a venir a por ti que aquí no hay paz por territorios Pedro es muy claro que Sánchez está en el poder para eliminar la alternativa del poder y a lo mejor cuando la termine de eliminar se pone a gobernar a lo mejor de aquí a los 30 a lo mejor hay que dejarle cuando ya haya destruido todo lo que queda de centro-derecha de aquí a unos años igual concibe un programa de gobierno y lo aplica pero es evidente que él está en la destrucción de la alternativa eso es muy evidente y que ahí Ciudadanos ha hecho de tonto útil pero más allá de eso lo que tenemos que preguntarnos y lo que me preocupa a mí también cuando él es un poco historia del siglo XX y lo que han hecho tus ancestros en situaciones por fortuna en muchos casos muy diferentes pero en cuanto a ideologización en cuanto a polarización parecida es ¿debo encastillarme como decía Ricardo? ¿debo eliminar los escrúpulos que aún tengo a la hora de replicar con parecidos argumentos? es decir por ejemplo el tema de la identidad es muy claro cuando atacan a Ayuso con el tema del supremacismo madrileño es un disparate porque evidentemente Madrid es la ciudad que todos sabemos que integra mejor que elimina todos los requisitos todas las burocracias pero a lo que van es a estáis como vosotros tenéis la hegemonía en Madrid y encima va bien económicamente y encima tiene el efecto capital y tiene estáis empezando a dar asco de lo bien que os va en vez de compartir la miseria en la que estamos el resto lo que asco que dais es culpa vuestra por no ser tan mierdas como los demás pero hay esa arrogancia esa arrogancia cualquiera que hable con amigos suyos que tengan Canarias en Extremadura o en Asturias te dice ya está bien de hablar de Madrid bueno durante 40 años hablamos de los vascos y todos nos conocemos Mondragón todos nos conocemos la geografía vasca a base de atentados de ETA tres millones de tíos estuvieron durante 40 años abriendo todos los informativos porque tenían una banda terrorista que mataba gente o Cataluña en el protés para qué hablar pero en realidad Madrid no le gustaría hablar de sí misma es también quien ha esculpido el liderazgo de Ayuso que a primeras no parecía reunir ninguna condición para ser la líder en la que se ha convertido es el odio por la incapacidad para derribarla porque Sánchez si esperaba tened en cuenta que Sánchez es un socialista madrileño esto es muy importante lo escribió una vez David Jiménez Torres es decir para algún socialista madrileño la Comunidad de Madrid es una frustración freudiana es decir es un sitio que jamás ha podido la FSM ha sido siempre un desastre desde Leguina donde la corrupción hasta las cejas del PP y presidentes del PP en la cárcel no han conseguido que el votante lo castigue en suficiente medida como para echarlos eso para un socialista madrileño como Sánchez es una herida que tiene aparte de su pulsión de poder que es grande él tiene una especial obsesión con Madrid y entonces por eso se produce ese enconamiento con Ayuso que estamos viendo en la prensa y por eso el simétrico acercamiento o directamente ya enaltecimiento de Ayuso en todo lo que es liberal conservador y efectivamente lo que uno tiene que pensar es digamos si queremos en mi caso quiero seguir siendo liberal quiero seguir conservando tengo muy claro que el adversario es el sanchismo tengo muy claro lo que no quiero caer con tal de atacar al sanchismo este es para mí biográficamente casi diría el dilema que soy dispuesto a perdonarle a Isabel Díaz Ayuso con tal de que siga poniendo tope al avance del sanchismo para no desnaturalizar lo mejor es decir para no convertirte en ellos por decirlo ya en su terminología bélica un poco vasto totalmente pero hay una cosa que decía Jorge que relativa a la arrogancia es decir hay un juego muy interesante en la opinión que Jorge conoce mejor que yo y desde un punto más global que es esa cosa de ascribir la arrogancia a Madrid el Madrid apestoso y eso llega a una cima brutal con el Madrid que contagia no vengas a mi comunidad autónoma que me vas a contagiar esos son unos límites que se define la cuestión ya de manera muy precisa y con una imagen muy fuerte no vengas aquí con tu enfermedad ¿vale? esto que utilizan contra Madrid con los impulsos del enconamiento y casi psiquiátrico de Sánchez con la comunidad llega un momento en el que toca techo porque tú en España ¿cuánto puedes robar? pues no hay un límite de lo que puedas robar tú en España puedes hacer lo que sea es decir yo vengo de una tierra donde mataron a mil personas o sea que es que ¿cuántos puedes matar? los que te den la gana depende ahora en España hay un límite para ser un soberbio o sea y todo el mundo llega a alcanzarlo o sea hay un techo de ser un gilipollas y eso el español lo reconoce algunos llegan antes después pero lo hacen pagar y hay un momento en el que se pasan con la persecución a Madrid se hace demasiado evidente en los medios de comunicación es verdad que a Díaz al gobierno de la comunidad de Madrid le salen bien económicamente muchas cosas le salen bien en el momento en el que más cargaban contra el gobierno sin alma que decía Salvadorilla se reducen los contagios salen algunas cosas bien y entonces hay un fenómeno de resistencia del que hablabais hace un momento que es increíble y hay una superposición de resistencia en tres planos la persona la presidenta la comunidad y el proyecto político y ahí confluyen tres resistentes y eso es es muy importante yo creo para explicar este fenómeno hay un tema digo por salirnos un poco porque digo la idea del encastillamiento como mecanismo de resistencia frente al sanchismo lo estamos escenificando está tomando cuerpo un poco con esto de Isabel Díaz Ayuso o sea decimos oye es que como esto pero hay un riesgo que es pensar que en la fortuna de expresión de Jacob el Madrid el Miele de los cojones el Miele el Madrid y libertad económica es repicable en Murcia o en Castilla y León oye chico o en Andalucía o en Andalucía no mira esto no esto no va de esto aquí y ese es yo creo que esa es la clave o sea la clave es también por una cuestión que hemos hablado este fin de semana San Miguel y yo que es el tema de las verdades fragmentarias hay grandes dificultades para que el ciudadano de hoy asuma verdades universales pretenda que haya una razón a alcanzar y lo que busca esencialmente es expresarse esto hablamos del voto expresivo la semana pasada y quiere su relato su tema su identidad su pertenencia alguien que le defienda un voto en propia defensa ante lo que ve que es que también cogiendo la expresión que le cogía Calleja de un artículo es un suceso de mutación constitucional aquí hay una serie de realidades de hecho que se van a ir fijando por derecho y ante la que mucha gente en España dice oiga yo quiero a alguien que se ponga con un escudo y pare esto por lo menos en lo que me es más próximo lo que me es más cercano lo que puede ser mi barrio mi ciudad o mi comunidad autónoma pero por lo menos que alguien diga stop porque no veo una gran ¿se me oye bien? sí vale porque no veo una gran operación de retomar el poder a nivel nacional y lo que sí que veo es que como el Sun Tzu este el hijoputa este está llevando la guerra a las fronteras de tu enemigo es decir está acercándose y está a punto de cruzar al río esto lo comentamos con San Miguel ayer con un par de copas pero esta es la pregunta ¿cuáles son las otras colinas donde tú te puedes en España centros de poder territorial donde no solamente autonómico yo pienso por ejemplo que una colina que todo eso es obvio que es crucial y que está todavía por tomar y que es decisiva es Barcelona la ciudad de Barcelona es otro sitio que en este caso no tanto contra el Sanchismo yo creo que ahí respiras un poco para la idea porque yo la doy por perdida la idea de Tabarnia sigue viva Ricardo no aquello fue no pero 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 creo que la lógica confederal que por supuesto se aplica hacia adentro en sitios que pretenden ser nacionales pues también tiene también tiene sentido es decir oye Tabarnia bueno Tabarnia bueno no lo sé pero pero Barcelona o por lo menos una serie de grandes municipios en torno a Barcelona o sea qué puedes hacer ahí para protegerte qué cambios en las reglas podrían favorecer que la zona metropolitana de Barcelona no cayera bajo el gobierno del del independentismo medio cupero Barcelona perdón yo además es que creo que Barcelona Barcelona es como un ejemplo de o sea de por qué votar en Madrid es porque te puedes volver Barcelona no sé si me explico entonces hay un poco lo siento por la crueldad pero es que yo que quiero a la ciudad de Barcelona porque esto de donde es mi mujer el hecho de ser gobernada durante dos legislaturas durante dos mandatos que no son legislaturas son los ayuntamientos por un personaje como Colau quiero decir yo también creo en entregarle a la gente un poco lo que va pidiendo desde hace demasiado tiempo sí sí tenemos lo que tenemos lo que somos pero bueno no sé aquí se me vienen también cosas quizá imaginativas pero dices oye si cambian si cambian la iglesia debe tener un papel las leyes de gobierno perdón la organización territorial local de las grandes ciudades que afectaría a Madrid pero pero tiene con poca con pocas consecuencias digamos políticas pienso pero en Barcelona sería sería súper crítico digo bueno pues eso es un eso es un eso es otra otra pieza de lo que creo que hay que pensar que es decir oye cómo le doy yo las armas a esta gente yo le voy a le voy a poner aquí para no depender del campo de Lleida que son gente buenísima y con todo el derecho pero que te imponen una política que por cierto la ley electoral nacional modifica automáticamente la ley catalana porque no tienen ley general catalana oye a los dos a los dos jorges uno por acrata y el otro por liberal la iglesia debería tomar un papel en algo de esto qué iglesia no la iglesia como instancia digamos de influencia social está muy marmada creo que eso no se le oculta a nadie digamos que su voz más poderosa es la cadena cope en la que trabajo por cierto y muy a gusto y con mucha libertad pero fuera de eso yo recuerdo las grandes manifestaciones os acordáis de Rauco cuando llenaba con un millón de personas la plaza de Colón contra la ley del aborto en las legislaturas de Zapatero eso pasó y pasó no sé si para siempre pero pasó quiero decir los obispos yo me río mucho cuando la sexta o el diario sacan una una de estas noticias porque para su clickbait funciona para su electorado su lector que es el cardenal de Zamora asegura que los matrimonios es una cosa como ridícula intentar crear una noticia porque la iglesia defienda el dogma de la iglesia para el lector del diario pues debe ser muy sorprendente pero para un católico practicante de la iglesia Zamorana que el obispo de Zamora condene la adopción de niños por parte de parejas homosexuales esto es un plus usted pertenece o no pero la iglesia lleva siendo así mucho tiempo eso me hace mucha gracia pero es verdad que no no hay esta idea de convertir al cardenal reix pla de Alcalá en una pero entonces que instituciones intermedias perdón un segundo Jorge pero entonces que instituciones intermedias hay todo es partido no hay nada fuera ahí no hay si la hay acordaos de la guerra de la concertada otra de las batallas que Sánchez da explícitamente con doña Isabel Celá para reventar al centro derecha es decir una de las cosas que además desarrolló el gobierno de Felipe González que es el 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 a ver que se me ha salido aquí una puta mierda ya está ¿qué le pasa Jorge? que es la educación el adobe acrobat que se lo quiere actualizar bueno esto no lo tiene ni el sepe Jorge que le han robado el abaco al sepe pero fíjate Ayuso lo rápido que estuvo es decir Ayuso siendo una liberal probablemente atea no le he preguntado si crean Dios pero probablemente atea quiero decir que no viene de un PP confesional a la antigua usanza sino que es una mujer bastante liberal en ese sentido vio rápidamente la necesidad de proteger el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y a elegir la educación religiosa de sus hijos lo vio lo vio en décimas de segundo y lo que hizo fue una moratoria para que el concierto una especie de triquiñuela legal para que la idea sectaria de Celá que fue aplicada y decidida como un rodillo que expulsó a la comunidad docente de cualquier deliberación parlamentaria por primera vez en democracia y como esto doscientas mil cosas que ha hecho el sanchismo rápidamente Ayuso con esa rapidez de reflejos que tiene dijo pues en Madrid si se va a poder elegir porque vamos a hacer una moratoria que hasta 2025 no sé hasta cuándo renovó los conciertos claro renovamos los conciertos y no se van a tocar y para 2025 a ver si sigue Sánchez Ramón es decir esa protección no la asume la iglesia la ha asumido Díaz Ayuso en persona es decir no sé si Feijóo actuaría igual te lo digo en serio no lo sé sinceramente no lo sé yo alguna vez pregunté a Rivera Ciudadanos es un partido liberal ¿qué posición adoptación es respecto de la iglesia católica? y me dijo mira yo soy agnóstico yo no entiendo que hay algunas cuestiones como por ejemplo la educación para la ciudadanía en cuestiones morales en cuestiones de tolerancia al EGTB estoy a favor de que sea obligatoria a los colegios eso es lo que me explicó él pero nunca voy a ser beligerante contra la iglesia católica en cambio vemos como periódicamente sale la patita del concordato o de las inmatriculaciones del IBI que luego no llegan a nada porque hay muchos votantes de izquierda católico también pero digamos que el liberalismo entiende bien por supuesto el conservadurismo por supuesto Vox y el PP pero también el liberalismo de ciudadanos de lo que era ciudadano entiende bien que ahí no hay que no hay que dar esa batalla porque la iglesia católica no es precisamente la España de hoy un agente de retrogrado un agente de reaccionario digamos que no tiene siquiera la influencia ni la voluntad si atendemos a los discursos de la conferencia episcopal para producir involuciones en lo que llamamos conquista de los derechos sociales en cambio por el lado de la izquierda por el lado del PSOE y de Podemos si hay de vez en cuando aunque no se llega a materializar de vez en cuando siempre hay un rescoldo del viejo anticlericalismo de la segunda república que de vez en cuando pues lo reactiva porque les va bien tampoco lo llevan a cabo porque si os fijáis siempre se dice que María Teresa Fernández de la Vega fue la mejor aliada de la conferencia episcopal en tiempos de TTP ¿os acordáis? que al final de amenazar con cargarse el concordato fue la que lo mejoró terminó mejorándolo ¿no? En este sentido fue interesante uno de los fails que ha tenido Sánchez fue la visita al Vaticano absolutamente ¿verdad? que esto luego pasó desapercibido porque claro como fue un fail pues ya no hablamos de él pero o sea y ahí sí que tuvo reflejos yo creo que son reflejos del Papa Francisco que en algunas cosas de España tiene como muy claro tiene como muy claro por donde no quiere por donde no quiere ir y no se dejó en absoluto vamos le soltó ahí un speech que no sabe muy bien lo que dijo pero no le dejó hablar al otro vamos en resumen que es verdad que Sánchez iba por lana ese como había visto al Papa con el follonero pensaba que iba a triunfar que iba a tierra conquistada y rápidamente fue una visita silenciada por los medios sanchistas bastante llamativas la cara la cara del Papa espera un segundo el rostro del Papa en la foto y era una cosa como de lunes de resaca San Miguel a ver dale perfectamente medida sí totalmente sabes que tengo una pequeña obsesión últimamente con con esto de la gente que habla solo de cosas universales para lo concreto los españoles universales que yo que los llamo yo que solo hablan su especie eternitatis no solo hablan de lo universal solo hablan de las categorías platónicas y no se avienen nunca a hablar de lo concreto de lo que pasa en la rúa como decía el Mairena Machado y entonces por ejemplo el liberal y claro la iglesia la iglesia hoy es un poder en España o es un contrapoder suponiendo que sea algo que tenga algún peso que como dice Jorge Bustos pues tiene un peso ya muy relativo pero ¿cuál es el problema que tenemos de acumulación de poder en España es de la iglesia ahora mismo o es de otras instancias luego en cierto sentido todo lo que dentro de unas normas digamos civilizadas de comportamiento y de valores que no sean completamente excéntricos por lo que nosotros entendemos que es una democracia pues cualquier organización o cualquier entidad que oponga o que haga algún tipo de resistencia a esa expansión del poder que estamos viendo pues lógicamente tiene que ser un aliado ahora otra cosa es ya a nivel puramente funcional el peso que pueda tener o incluso el hecho de que la presencia de la iglesia en determinados puntos en determinados momentos movilice al contrario pero vamos no tengo ninguna duda o sea quiero decir es que es una es que simplemente plantearlo es de opción es decir voy a poner un ejemplo completamente desaforado pero obviamente la resistencia católica a los nazis pues tienes claro en ese momento quien representa el poder y quien representa el contrapoder es que fíjate esto que es que este mundo de alianzas y de que yo creo que es necesario revisar y lo digo para las organizaciones las orgas que quieran dedicarse a representar el ese continuo sociológico creo que quizá tienen que entrar en una reflexión profunda sobre algunas cuestiones que hemos hablado aquí sobre por ejemplo la viveza de la sociedad sobre empezar a animar a determinados elementos de contestación con el poder joder empezar a contradecir el poder de una manera bueno normal como en cualquier sociedad en la que ves que se están produciendo excesos y que eso contradice bastante la tradición y la manera que tiene la derecha de organizarse en España que es una cuestión sí la derecha siempre ha sido de orden y jerarquía pero pero de un tiempo a esta parte como dice Jorge es verdad que más bien el elemento católico es un contrapoder bueno primero empezando por el principio la democracia cristiana está en el origen de la fundación de lo que conocemos que la Unión Europea hasta un punto de que Robert Schumann está en proceso de canonización o de Gasperi o de Nauer quiero decir que intentar a estas alturas rancias de la vida en esta especie de comecurismo rancio que a veces se quiere atizar que hay una contradicción entre democracia y catolicismo pues creo que nadie con un poquito de lecturas cae en esa mierda en esa chatarra claro pero el segundo es Bustos espera que vamos a meternos en fregados y la relación con el IBEX y la relación con el perdón yo quería decir un segundo un segundo acabo 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 pero dejadme con el IBEX hemos topado claro es que vamos a hablar vamos a hablar lo que yo estoy intentando avanzar es oye vamos a ver que frenos se encuentra quien quiera representar adecuadamente lo que le está pasando a ese continuo sociológico pues por ejemplo puedes puedes pegado culo con culo con el IBEX afrontar lo que le está pasando al factor trabajo en el siglo XXI y lo que está pasando a miles y miles y miles de españolitos que son incapaces de alcanzar un futuro profesional digno que les Jorge San Miguel ya le ha llegado la cena nos abandona pero lo que quiero decir es tienen que cambiar las alianzas tradicionales en España por ejemplo con el nuevo capital os dejo caer una cosa y me callo me han contado que Moncloa está preocupada porque está detectando un trasvase de votos PSOE-VOX y eso va en la línea de lo que tú estás diciendo Pedro es decir y eso que Vox es muy torpe en explotar en convertirse al lepenismo en explotar el filón del obrero español perdedor de la globalización el giro poligonero ese giro obrero porque tú ves a Espinos a los Monteros y a Rocío Monasterio y no no es de los míos no es de los míos o sea el día que Vox fiche a un tío que huele a grasa de taller que hable medianamente bien pero que sea un tío que viene de elegido tipo de pladur claro un tío que venga un agricultor que tenga las manos sarmentosas y un tío mecánico de taller que tenga ánimo sindical sincero y que quiera volver a una especie de capitalismo humano y que quiten los rencores de la derecha hacia la palabra sindicalismo que eso todos hemos los que hemos nacido en entornos de derechas la cosa de la huelga era una palabra era una palabra es que es de locos pero esto ¿sabéis cuándo se pasa? se pasa cuando en tu empresa hacen un ERE y tú tienes una empresa que te llama la huelga hay unos cabrones arriba que están cobrando una pasta sin hacer una mierda y tú que te matas a currar y que encima eres el que trae las noticias y los pinchazos de las columnas y toda esa mierda te vas a la calle y dices viva la huelga viva el sindicato y viva don Karl Marx eso pasa en una cuestión biográfica claro uno nace en la derecha y cree que bueno el patrón el empresario siempre es el bueno hasta que descubre un momento un momento con el capitalismo luego incluso hay un social cristianismo o hay un anticapitalismo cristiano como el de Chesterton que es muy evidente en sus escritos como él él es socialista o sea Chesterton eso se ve muy bien en Juan Manuel de Prada cuando reivindica esta especie de anarcosindicalismo católico que reivindica Juan Manuel en sus columnas pero es verdad que Chesterton tenía una inquina hacia una forma de capitalismo que en sus tiempos era probablemente inhumano pero quiere decir que el día que Vox hace un discurso realmente creíble con figuras creíbles y articulado no un sindicato de última hora y tal para virar el pensamiento de cierta derecha enemiga de la huelga y de la unión de los trabajadores y de tal entonces sí va a ser un problema real para el PSOE sobre todo las zonas rurales de España claro este es el otro punto que esto es un discurso nacional que yo creo que tienen que que tienen que hacerlo entre otras cosas porque a efectos de esa representación del continuo del que estamos hablando y que habla Pedro eso digamos es como la mayor aportación que puede hacer Vox a la incorporación de grupos sociológicos a la resistencia al sanchismo para pelearse por la clase media del barrio de Chamberí pues para eso no hace falta no hace falta Vox es decir que mira ya pero creo que eso también tiene la lectura interesante otra vez de esta como de la mentalidad confederal o sea que es que esto en Andalucía lo vas a tener que hacer de una manera en Madrid lo vas a tener que hacer de otra en el País Vasco lo tienes que hacer de otra y claro esto complica mucho el papel de los partidos nacionales y los liderazgos de los partidos nacionales que tienen que ser de un sincretismo probablemente casi imposible ¿no? pero realmente creo que creo que tiene que ir por ahí es significativo por ejemplo el viernes o el jueves publicó un artículo Marco Rubio defendiendo la sindicalización de los trabajadores de Amazon que ha sido un paso digamos al frente de un clásico del republicano bueno un clásico no mayor pero ya con una trayectoria en el republicanismo pro libre empresa de toda la vida americano que se lanza a defender el sindicalismo frente al big tech ¿no? entonces esto en España a mí me asombra que no que bueno porque Vox o el mismo Partido Popular podría hacer pero ¿por qué no lo puede hacer? o cualquier organización pero vamos a ver una conversación real de hace dos meses en la asamblea de Madrid me cruzo con un diputado inteligente joven bien formado de Madrid y le digo oye macho lo que has puesto en Twitter o sea tú dices esto sobre el cambio climático y acelerar la transformación industrial que en vez de en vez de los objetivos que ha puesto el gobierno que no que había que triplicarlos o sea no no ir a esta velocidad sino triplicarlos te llevo a Asturias y te sacan de allí a gorrazos porque no entendéis lo que es no entendéis lo que es una reconversión y lo que es una reindustrialización esto que decía Jorge Bustos de no es que aquí la huelga y la protesta oye la huelga y la protesta que yo puedo entender que en Madrid cuando la gente ve una huelga o una protesta por la calle pues lo que ven esencialmente son universitarios pijos del campus de Somos Aguas pero que tíos que yo lo que veía en los 90 eran padres de familia con 50 años que se quedaban sin curro porque les habíamos metido en la Unión Europea la reconversión láctea la mina las hidrometalurgia y el metal entonces y perdón los astilleros y con cuatro reconversiones te digo yo que lo que ves protestando en la calle no son pijos hippies de porros y cubatas no lo que ves es Peña con 50 años que dice me cago en la puta si retraso estos 10 años me jubilo es que claro si llevas tu argumento hasta el final lo que descubrimos es que la izquierda la nueva izquierda es la vieja derecha la que protege el privilegio del cual vive para unas clases establecidas y burguesas y la nueva derecha es la vieja izquierda en el sentido de contestataria rebelde y reivindicadora de derechos perdidos es decir el tablero ha girado por completo podemos seguir hablando de franco contra el comunismo es que no sé ni los que hablan de gobierno socialcomunista se enteran de nada porque ese no es ese no ni son las palabras ni es el combate ideológico no es eso si no es eso ni los que hablan ni los que por supuesto confunden a Vox con Francisco Franco se enteran de nada pero Jorge es que lo que acabas de decir para mí dejemos de mirar a Sánchez dejemos de mirar a Sánchez empecemos a mirar a representar lo mejor posible a la sociedad y luego por ejemplo el liberalismo que se ha vendido en España ha sido muy barato y de muy mala calidad hay que ir a las fuentes hay que leer a Adam Smith Adam Smith estaba a favor de los sindicatos y estaba en contra de la plutocracia y estaba a favor de la competencia precisamente porque estaba en contra de los monopolios como el de Google como el de Amazon como el de Twitter o sea quiero decir las fuentes del liberalismo de las que bebe el marxismo porque hay que reconocer que hay que recordar que el marxismo es una escisión del liberalismo pero los dos comparten el ideal de la emancipación material de los individuos los dos lo que pasa es que a través de mecanismos diferentes pero claro es que hay que ir a las putas fuentes pero aquí se nos ha explicado que el liberalismo es bajar los impuestos bajar los impuestos de todas maneras el liberalismo mierda de liberalismo es ese el liberalismo no es bajar los impuestos coño el liberalismo el liberalismo político liberalismo moral liberalismo judicial ese partido de poder y el liberalismo es también la posibilidad de que de que los ciudadanos de un mismo estado o nación puedan partir desde una igualdad de oportunidades la palabra igualdad no es ajena al liberal lo que pasa es que aquí se nos ha vendido que el liberalismo es esperanza es bajar los impuestos error claro es que eso no es el liberalismo y por eso a vos le está costando el giro porque sus bases están educadas o muchas de sus bases en el pueblo de Alarcón y en Boadilla están educadas en que la palabra en la que la palabra liberalismo es bajar los impuestos la derecha es bajar los impuestos baratos estado caca y los empresarios a forrarse y los de Glover a correr los riders a correr mucho hostias es que eso no es el liberalismo las barbures son peligrosas yo creo que hay un vuelvo a la moral vuelvo a lo moral aquí creo que hay un vuelco que hay un vuelco en cuanto a en cuanto a que la izquierda que durante muchos años y durante décadas representó oye legítimamente la lucha por las libertades está ocupada por una puritanía terrible en la que se mira la virtud de cada uno de cada uno de sus actos en todas las facetas de la vida es decir se están metiendo y esto yo creo que lo he comentado con Pedro alguna vez se están metiendo en todo se están metiendo en qué coche tienes se están metiendo en la política de tu casa en qué barrio en cuál es tu trabajo incluso en cuáles son tus costumbres de alcoba o sea los periódicos te están diciendo que tú te acuestas mal o que tienes relaciones mal y esto es importante porque bueno es que te alimentas mal todo entonces pero esto es muy importante en cuanto a la resistencia y en cuanto a la manera en la que uno se ve invadido claro uno se ve invadido por esta gente y esto vuelvo bueno no vuelvo porque no me habéis dejado hablar de la iglesia que yo quería hablar de la iglesia porque yo quería pero vas a hablar bien de la iglesia como en este cambio de paradigma la iglesia que era preceptora de comportamientos y de virtudes y de modos de estar en la sociedad desaparece desaparece como preceptora más que para los suyos es decir solo sirve pues efectivamente el obispo de Lucena dice que los gaises huelen mal bueno mira ok pero la iglesia como tal desaparece desaparece es una minoría hoy es una minoría como la minoría trans quiero decir claro pero es una minoría la iglesia se convierte se quedaron locos claro porque ellos piensan que la iglesia sigue siendo la de Inquisitor todo quemada pero bueno puedes ir a una tertulia sobre la iglesia como si fuera una instancia absolutista como la como la época de Felipe IV pero eso convierte esa misma es una minoría a proteger coño pero eso ese asunto minoritario convierte a las iglesias en sitios muy interesantes hoy en día alejados de todos los códigos que imperan en la sociedad que la mayoría te mira mal por hacer esto por lo otro es decir hemos habido semejante vuelco moral ¿vale? de la representación de lo que es la virtud entre izquierda y derecha que hoy en día las tres cosas más interesantes que puedes hacer es ir a la iglesia ir a los toros y pasarle el brazo por encima a tu mujer paseando un domingo con la que sigues casado después de 10 años después de 10 años y todavía le dices que guapo estás que guapa estás y te dice es decir es increíble esto que muchas veces desde las esferas políticas te ha preocupado en el left behind que sí y en el y en el y en muchas cuestiones pero es que hay un espíritu hay un espíritu rebelde en lo que no es izquierda que es muy interesante vale yo solo un tema yo hice una propuesta en en twitter que es en donde yo dejo mis textos tus textos tus textos tú no se ha de la parca chiqui es ese ¿no? perre chiqui perre chiqui está perro sanche y perre chiqui hay que ponerte otro mote que es cuatro cuatro propuestas para para representar adecuadamente ese continuo sociológico uno de ellos era el que acabáis de comentar vosotros ahora mismo que es la necesidad de que si bien el estado se mantenga neutral y no ejerza como ejerce el sanchismo con todos los instrumentos públicos del estado la prescripción de una moral que torna en obligatoria vale pero esa misma petición de principio que es decirle a la señora suélteme el brazo coño no me coja con el brazo de televisión española suelte coño vale no implica no implica que las organizaciones civiles del estado y la sociedad civil se niegue a proponer modelos de vida que esto es de lo que acaba de hablar de lo que acaba de hablar el chapu a ver vamos a ver la iglesia puede participar del debate sobre cómo vivir solo faltaba claro o sea y yo puedo decir que me parece mejor tener hijos que no tenerlos y puedo crear una asociación de familias que lo defienda porque la idea o sea es más provocativo eso o sea lo que tú haces en Twitter es más provocativo que una fiesta de la que me hablaron no hace mucho que había una mujer de bikini sirviendo tequila en la bañera o sea salir ahí a defender el iba a la bañera donde tú estabas o tenías que ir tú a la bañera donde estaba ella la gente tenía que ir a la bañera el otro tema que yo creo que es esencial es el tema del factor trabajo y el tema de la redistribución y de la protección el trabajo nos ha dado sentido pertenencia propósito a lo largo de siglos y en el siglo XXI está cambiando y esto es una reflexión que la no izquierda la derecha o las organizaciones que aspiren a representar es en continuo tienen que hacer o sea no vale decir no yo me quedo pegadito al IBEX que Telefónica me suelte duros impuestos bajos impuestos bajos ya está y el impuesto de sucesiones mirad tenéis que ver lo que dicen los chavales de 20 años cuando ven a paisanos de 50 y 60 montarla de Dios con el impuesto de sucesiones es que flipan flipan porque no lo entienden dicen pero de estos señores de qué hablan pero si yo no voy a tener vivienda y soy un tío de derechas y estos hijos de puta están hablando de que no es que el impuesto de sucesiones y no sé qué oiga pero que soy un petario es que no van a tener ni trabajo ¿de qué cojones me está hablando este señor de 40% de paro juvenil o sea claro y luego el problema es que esto sí bueno sigue acabo acabo y finalizo no claro es que a mí lo que me faltaba incluso en el hilo me lo dijeron me dijeron oye no has entrado a abordar el tema de la nación no has entrado a abordar el tema de nación soberanía nación Europa nación tal y yo contesté sí porque no lo tengo claro y claro desde que escuché la idea del encastillamiento y la confederalidad es que me ha abalanzado sobre ella porque me permite pensar como síntesis es decir oye ¿por qué? porque yo llevo 10 años y tengo que decirlo defendiendo una idea de España que tengo que reconocer que no es real como mi padre abandonó el comunismo tío no es real lo siento mucho no lo hay libres iguales yo sí monté el acto de libres iguales en Oviedo pero no es real por mucho que me joda la España da la razón y la ilustración debería ser es un deber ser sí me molaría sí pero hay que reconocer que en el mundo tenemos que operar con lo que tenemos y luego trabajar para que hayan otras realidades pero tenemos que operar con lo que tenemos y a mí a día de hoy ese punto del encastillamiento me encaja señores reflexiones reflexiones finales que habíamos dicho de no alargarlo más ya por resumir has hablado de la derecha o la no izquierda tiene que proponer ideas en torno a moral familia trabajo y nación ¿vale? estoy de acuerdo y además creo que si se fundara un congreso de intelectuales liberales conservadores democristianos saldrían más o menos las líneas reconocibles que debe defender la no izquierda en todos esos puntos lo que yo digo es todas esas ideas que todos esos puntos que has propuesto están atravesados por el tema de la identidad que es el gran tema de la política del siglo XXI que además el algoritmo lo fomenta de una forma locra que es lo que a mí me preocupa también es decir como me siento agredido por una forma de poder invasivo y amoral como el que tenemos en España me radicalizo polarizándome hacia el extremo contrario perdiendo lo que durante años he tratado de preservar aprender con muchos errores con muchas contradicciones pero digamos y es el tema de identidades macizas por ejemplo tú decías el tema de los niños o el tema de la moral por supuesto que en un marco pluralista que eso es la democracia tiene que haber gente que defienda un determinado modelo de familia o o o un modelo de familia o bueno o la necesidad la necesidad de una familia es que ya no hablamos de modelos de familia es que ya no hablamos de modelos de familia hablamos de es que de que no sean gatos de que no sean putos gatos porque eso se traduce luego en políticas y pájaros o por lo menos que no me impongan desde televisión española eso es lo que yo pido Pedro es que no me impongan desde televisión española la puta mierda de que las mujeres son más felices cuando se arrancan el útero a las 19 y jamás pueden concebir que no me impongan esa mierda tampoco me impongan la necesidad de volver a la familia tradicional del buen español firmo eso firmo también ese mundo entonces y también era asfixiante quiero decir que simplemente lo que lo propongo es que podamos y tengo mis ideas sobre lo que probablemente es mejor una cosa que la otra pero me pongo en guardia cuando me intentan cuando por el ánimo de destruir la ortodoxia imperante te acaban colocando la necesidad de una ortodoxia alternativa que es igual de asfixiante eso es lo que me cabrea igual me quedo solo en la no ortodoxia pero ese es mi punto ahora mismo luchar para no convertirme en un cruzado de ninguna de las dos cosas y voy a decir que extremo centrista que equidistante no cojones yo tengo mis propias ideas lo único que quiero es que no me des con tu identidad en la cabeza vamos a intentar volver a proteger los espacios de de deliberación sin que tú me digas por eso que soy mala persona que es lo que decía Roger Scruton yo tengo muchos amigos de izquierdas porque yo creo que los de izquierdas simplemente están equivocados el problema de ellos es que creen que yo soy mala persona yo les juzgo por sus hechos ellos me juzgan por el ser por la identidad es decir que el identitarismo se ha vuelto en la izquierda bien tampoco tampoco me gusta el identitarismo de derecha y no es una cuestión equidistante es una cuestión de libertad coño de libertad individual a eso voy no pero esto que estás diciendo tú respecto de la libertad que yo yo creo que era el tema central inicial que es no no vamos a ver yo lo que digo es el proyecto o los proyectos no tienen que aspirar a imponer una moral y además deben defender que la libertad y el pluralismo se basan en que el estado no utilice las herramientas ni los instrumentos jurídicos para imponer un determinado modelo pero que eso durante 30 años ha llevado a una especie de consenso tácito de que entonces no hay que hablar de lo moral en la pública y lo que nos hemos encontrado son que por ejemplo los sucesivos proyectos políticos el propio Ciudadanos era una propuesta tecnológica era la idea esta de yo a las cuestiones de gestión perdón a las cuestiones políticas mira que cuadro de Excel oye a ver no esto no puede ser así falta un modelo ahí de vida o sea y de vida de vida perdón que acaba en una moción de censura en Murcia no sé si me explico porque es que al final cuando hablamos cuando hablamos de que la polis tiene normas viejas que deben ser confrontadas con la vida claro es que qué tipo de políticos qué tipo de políticos estamos constantemente elevando y lanzando a la arena pública qué personas qué personas que es que con defender la libertad no se trata de imponer un sistema moral es decir eso es lo que es absurdo pero sí que creo que hay una necesidad de defender morales perseguidas Jorge que no se trata no se trata de hoy no sé no se trata de decir oye que es que hay que tener seis hijos pero defiendo el derecho de la gente a tener seis hijos y que no se rían en su puñetera cara continuamente es que deberían tener incluso bonificaciones fiscales del estado deberían ser mejores en el modelo fiscalmente digo yo pero es que es lo mismo es lo mismo que en 1981 o en 1980 se hacía con opciones de vida que no eran la imperante y que estaban siendo atacadas desde todos los frentes y había que sacar eso adelante es decir hay que salir del armario hay que dejar la gente que salga del armario de las iglesias es que hay gente que está siendo ridiculizada por ir a una emisa está sucediendo cada vez más desde una nave nodriza cada vez más potente y a mí me parece terrible y creo que hay un camino que se puede andar además que es un camino de entendimiento no el camino de decir tienes que ir a misa o eres un indecente no se trata de eliminar esa cuestión de la decencia del nuevo puritanismo se trata de decir vosotros podéis hacer lo que os dé la gana igual que nadie puede ir a donde un tipo a meterse con él porque es un tío y lleva un bolso por ejemplo o porque es una pareja de homosexuales que ha adoptado un niño y nadie puede ir verdad que nadie puede ir a decirle oye lo único que hay que ponerle patas a ese debate y a ese combate mejor dicho y ese combate se da en los medios y se da en el terreno del humor se da en el terreno de la cultura de las películas de las series de quienes son los monologuistas del reino lo que falta en España es gente que se ría del patrón del verdadero poderoso en España no hay nadie que se ría de la izquierda nadie con lo gracioso que sería reír si el N. Montero o de José Luis Álvaro sería la polla pero claro nadie se atreve a pagar un programa de humor así es decir eso va a acabar llegando hoy leía un artículo de Letras Libres de Timothy Garton que habla de la redistribución del respeto la tarea pendiente de la arrogancia liberal es redistribuir el respeto no habla ya de la riqueza el respeto es decir el porqué del trumpismo o el porqué de muchos populismos europeos porque han sido digamos ridiculizados durante décadas modelos de vida que la gente oye siempre que no sean lesivos para derechos de terceros naturalmente lo siente como propio y creo que esa tarea de la redistribución del respeto es uno de los ejes que va a guiar la política que la está guiando ya y la del futuro es que hay un problema yo creo uno de los peligros uno de los peligros que bueno se ha analizado mucho el fenómeno de Vox desde las desde las autonómicas andaluzas con un poco esa postura de las élites de no me lo puedo explicar es que no me lo puedo creer o sea las élites son gente que nunca se puede creer cosas no te lo puedes explicar no me lo puedo explicar cómo está sucediendo esto pues mira si eres un un doctor y un profesor de tal universidad y no te explicas esto pues replanteate tu vida porque quizás deberíamos hacer un esfuerzo en explicarnos las cosas pero uno de los primeros análisis que que hacía yo que me contradigo constantemente pero en este creo que sigo pensándolo es que hay un fenómeno que creo que es peligroso que es comprensible y peligroso y es el siguiente y tiene que ver con esto y es la manera en la que a mucha gente le han dicho que es un fascista por X cosas entonces le han llegado un mensaje de si no estás de acuerdo 100% con la política sobre biogen en España o sobre las creencias por ejemplo si te parece una chorrada lo que dijo Carmen Calvo de que a las mujeres hay que creerlas sí o sí y te parece una cosa absurda pues eres un fascista porque estás con los violadores y con los asesinos la caricatura de la gente esta cosa que tiene mucho que ver con el tema que ha ido trayendo Jorge de la identidad el hecho de que si dicen por recoger algunos de los temas que han salido si tú vas a misa oye tío si tú vas a misa en realidad eres un fascista si tienes más de tres hijos pues eres directamente Blas Piñar entonces eres un fascista por abrirle la puerta a una mujer eres un fascista por defender que igual pues la gente puede tener en tu familia puedes tener un modo de vida o lo que sea o un determinado coche o una determinada afición y al final la gente está pensando y ese es el peligro que quizás ser un fascista no sea algo tan aburrido como parece bueno pero es que eso es que eso esa es la clásica de la distancia irónica claro muchos de los chavales que memean muchos de los chavales ya termino porque hay un fascismo real al que acceder verdaderamente dañino y peligroso o sea cuando te dicen tú eres de ultraderecha eres de ultraderecha eres de ultraderecha la gente se convence que es ultraderecha y ojo que hay una ultraderecha que no se ve pero esa es muy peligrosa pero escucha a ver vamos a hablar de esto dos minutos 30 segundos porque le toca a Calleja no no ya ya nos vamos ya esto que acaba de decir Chapu de cuando tú no te distancias o sea cuando tú empiezas a hacer esos comentarios de la ultraderecha a la ultraderecha hay gente que coge y dice no no yo hago apropiacionismo y entonces ahora hago memes sobre Franco y hago memes de Primo de Rivera hago memes de los nazis hago memes de esto y se produce una cosa que todo el mundo sabe con el tema de la distancia no no esto lo estoy haciendo de manera irónica bueno lo estás haciendo de manera irónica pero lo que estás haciendo al final es reabsorberlo racionalizarlo y llega el momento en el que o sea en el que acabas sí lo asumes porque lo normalizas Calleja dale habéis dicho tantas cosas se me ocurría una como muy complicada inteligente y sugerente pero no voy a decir porque da para hombre por favor yo me quedaría con a ver la idea esta que tampoco pretendo acuñarla porque es una chorrada pero en cuanto expresión pero del encastillamiento político yo creo que también tiene una lectura bueno primero que no creo que haya que interpretarla de modo literal y extremo de aislarse y de ser maquiavélico con todo etcétera pero sí creo que en la vida personal en la vida social también hace falta o sea también estamos en un momento al menos lo veo así y es más o menos reciente también la cosa por la cosa política que que estamos en un momento donde donde realmente uno tiene que poner su castillo donde donde guardar sus cosas guardar a las personas que quiere un castillo suficientemente amplio donde uno pueda acoger también a más gente no se trata de excluir a nadie pero que que estamos en un mundo que políticamente es muy bueno incierto pero ciertamente agresivo pero todavía de modo más insidioso y más inevitable es todo este reto del que habéis hablado de cultural y del del trabajo y de la y de la capacidad para ser uno mismo y para relacionarse con los demás como decía Roger Scruton y no simplemente en términos de identidades que que entran en choque y a mí me parece que antes habéis preguntado Pedro que aparte de la iglesia quien quien más hay no pues nada quiero romper una lanza porque aparte de la iglesia en España está extremo centro que es un sitio donde donde no es que a mí me parece que venimos venimos de un mundo donde todas estas alternativas existían y eran mainstream y ya está y venimos de un mundo donde son minoritarias pero es que hay gente que vive en un mundo donde sencillamente no existen y esto es una cosa que a mí me costó entender hace un tiempo que muchas cosas que yo tengo a la mano culturales morales referencias ejemplos hay gente que no tiene nada de nada nada de nada entonces el gran una de las grandes cosas de bueno de internet y lo que hace posible los medios de comunicación y programas como este es que la gente que a su alrededor no tiene nada de nada vea que hay gente que piensa de otra manera con la que sintoniza de un modo más o menos intuitivo y que es normal y que en fin podemos estar con algún kilo de más pero que no nos comemos a los niños o sea esto que gente que está en entornos así de pequeñitos yo creo que esto es muy importante es muy importante para la gente que está digamos que vive en Netflix y en las estrategias de Iván Redondo y que se cree que eso es todo lo que hay es importante que vean que aquí hay una resistencia que no cede pero en términos positivos me parece todavía más importante que la gente que quiere llevar esas otras vidas de otra manera y relacionarse de otra manera vea que es posible y que la diversidad que no es una que no es una cuestión menor sí hombre sí sí la oposición al sanchismo que paga el premio del mundo es decir ya que estamos esto es un mensaje joder ahí sí que ahí sí que nos dejamos los pelos de la gatera macho hablando de pelos que no toda la oposición no es un sanchismo tiene barba y cojones que hay también mujeres hay mujeres un día tienes que hacer uno de mujeres solo aunque sea lejos del 8M para que no parezca que es por por feminismo yo soy bastante femenino eso sí eso sí tienes un aire yo también una vez me preguntaron en una entrevista si me había peleado alguna vez y cuando dije que no no querían salir con la entrevista porque no se lo creían no me he pegado nunca con nadie o sea me daba por cipotudo era la época de la prosa cipotudo ¿se acuerdan? que me metieron ahí y tal y daba por hecho que yo era un tío que iba por ahí peleándose y escupiendo y pegándome en plan loquillo en plan canción de loquillo oye es curioso los estereotipos otra vez que me mandaron un tío de la sexta alguno que me entrevistó y me dijo joder pues yo pensaba que o sea es que no eres como tú menos mal a mí me dicen que sí que me parezco a mí me dicen alguna vez lo he preguntado oye pero yo me parezco al de Twitter y me dicen sí nunca sé si lo dicen como algo positivo yo creo que no yo creo que no te pareces pero igual yo porque te conozco más pero yo creo que no te parezco no yo también creo que no me parezco yo soy una persona Ricardo Ricardo es un caballero en persona y en Twitter también así a mí me encanta me encanta el hecho de que lleve ahora cascos de gamer es una cosa como son los que sí eso sí con los sí oye venga Ricardo que te interrumpí venga acaba yo solo quiero acabar con una advertencia es 14 de marzo guardaos de los idus de marzo lo de Murcia y lo de Isabel Díaz Ayuso ha sido todo solo el principio la semana pasada acabamos diciendo que comiencen los Juegos del Hambre y empezaron oye pero si ha ido de marzo ¿por qué no va a haber Feria de Abril? cruce de mayo esto que quede claro que es de los Juegos del Hambre y no un saludo fascista nuevo porque ya vamos a este es el es Boy Scout es el mayor protege al pequeño ¿sí? ah vale tengo entendido joder es que no pero los Scouts son también fascistas eso lo sabéis señores no en serio un abrazo muy fuerte muchísimas gracias esperamos que nos veamos más veces comentando lo de ¿puedo empezar a decir ya a la derecha y quitarme del rollo este de la no izquierda o no? no no puedes todavía no por amor es que para mucha gente de derecha yo soy un fraude entonces no me reconozco ahí o sea para los señores es un facha evidente pero para mucha gente de derecha soy un progre masónico recamuflado eres no izquierda pues señores que haya más encuentros de estos y que el COVID nos permita antes que después quedar todos a comer eso es un abrazo buenas noches buenas noches un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.